El Parque Nacional Sierra de Órganos comprende un área que corresponde al municipio de Sombrerete. En el estado mexicano de Zacatecas, este lugar cuenta con varias elevaciones escarpadas y formaciones rocosas de extraña belleza, generada por factores climáticos y geológicos, de forma similar a las cactáceas o a la de las pipas que aquellos instrumentos musicales de los cuales toma el nombre. Aunado a la presencia de bosques de coníferas en las zonas altas y marterral y plantas serófilas en las bajas, es refugio de algunas especies de animales endémicos en la región y otras en peligro de extinción. Es un lugar concurrido para la práctica de deportes extremos, como el ciclismo, el senderismo y también por la belleza escénica de sus paisajes. El Parque Nacional se creó mediante un decreto expedido el 27 de noviembre del 2000, contando en total 1.125 hectáreas. Se encuentra ubicada al norte del estado mexicano de Zacatecas, aproximadamente a 165 kilómetros, ocupando una parte correspondiente al municipio de Zomperente y de la comunidad de Villa. Está cercano a la ciudad de Zomperente, a una distancia de 30 kilómetros de esta ciudad. El camino de tierra que entronca con la carretera con el parque dista unos 10 kilómetros. El parque comprende un área que corresponde a la altiplanicie mexicana y forma parte del sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental. La topografía del terreno es accidentada y alcanza elevaciones de hasta los 2.560 metros, siendo su punto más bajo los 2.120 metros. Esto da origen a las cimas escarpadas que forman pequeñas mesetas, de las cuales se desprenden inclinaciones verticales que pueden ser muy pronunciadas y pequeños valles, de los cuales se pueden apreciar las formaciones rocosas que vieron su origen en diversos factores climáticos y geológicos. A pesar de la intervención del hombre, en el lugar y en las zonas cercanas, la zona cuenta todavía con algunos de los ecosistemas originales de la región que no han sufrido modificación en estos por parte del hombre. Es un lugar concurrido por los amantes de la naturaleza, ya que las cimas y pendientes escarpadas se presentan también para la escalada. A pesar de que algunas de las áreas son propias para acampar, se tiene que tener en cuenta la falta de servicios básicos, como el agua y previsiones, que se pueden conseguir en las poblaciones cercanas. El acceso al parque cuesta 20 pesos mexicanos por visitante, que son utilizados para la conservación y limpieza del parque. Se sabe que una de estas piezas, llamada extraterrestre, fue la principal inspiración de Steven Spielberg para crear el famoso ET. Gracias. 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 Gracias.